Penn State Health se esfuerza por aumentar la concientización de su compromiso con la diversidad y la inclusión dentro de la comunidad local. A Penn State Health le da orgullo apoyar a la comunidad hispana y al día con ABC27. Este es Al Día con ABC27, el único noticiero digital de Pensilvania Central. Les saluda Brian Muñoz. Una quinta persona ha muerto tras un accidente en un tractor de granja en York. El tractor llevaba a una mujer y 11 niños en un remolque el viernes pasado cuando se volcó. La mujer y tres niños murieron instantáneamente. Los funcionarios del condado de Dauphin dicen que un niño de 4 años del condado de Lancaster murió el martes en Penn State Health. Aún no está claro exactamente qué causó el accidente. Y un complejo de viviendas para ancianos en Lancaster está un paso más cerca de ser una realidad. Landis Place on King albergará 79 apartamentos en King Street. Estaba previsto abrir este otoño, pero demoras en la construcción han movido el proyecto a marzo. Habrá servicios de apoyo y atención domiciliario. Al menos ocho apartamentos serán destinados a personas con pocos recursos. Más noticias a continuación. Penn State Health se esfuerza por aumentar la concientización de su compromiso con la diversidad y la inclusión dentro de la comunidad local. A Penn State Health le da orgullo apoyar a la comunidad hispana y al día con ABC27. Un jugador de la lotería en Pensilvania se ganó el premio mayor del Powerball este miércoles pasado. El boleto está valorado en 206 millones de dólares. Según informes, se vendió en New Stanton, condado de Westmoreland. El Centro Latino está aquí para apoyarte. Nuestro personal bilingüe conectado con nuestros patrocinadores en organizaciones de salud, las instituciones educativas y sin fines de lucro están equipadas para ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y proporciona existencia a COVID culturalmente sensible. Todo en español. L-H-A-C-C está haciendo conexiones hacia marcar la diferencia. Su pronóstico del tiempo local más preciso o isoleado con una máxima de 91 grados. Estamos bajo aviso de calor toda la semana. Yo soy Brian Muñoz. Hasta la próxima. ABC27 quiere agradecer a estas organizaciones por su ayuda en la provisión de este servicio a la comunidad hispana. El Centro Latino está aquí para apoyarte. Nuestro personal bilingüe conectado con nuestros patrocinadores en organizaciones de salud, las instituciones educativas y sin fines de lucro están equipadas para ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y proporciona existencia a COVID culturalmente sensible. Todo en español. L-H-A-C-C está haciendo conexiones hacia marcar la diferencia.